Baby, profusión a mí Yo estaba triste Y aproveché que él me estaba llamando En una fiesta me está esperando El otro man con el que sí lo amo Y con quien sí la estoy gozando Tomando Fumamos en la calle En la carretera le digo yo Oye loco, dime a qué hora Nos vamos a ver esta noche pa' perrear No me importa lo que digan Tú esa perra con Calani la búscame en Instagram Me gusta perrerte entonces dale Papito no importa quién nos va a ver Yo le doy hasta abajo bien brusco Y bebé yo no busco nacer y otra vez Me gusta perrerte entonces dale Papito no importa quién nos va a ver Yo le doy hasta abajo y que luz que el perreo No buscan nacer y otra vez Estas amigas a beber, esta bella fue sin ti En la noche me gusta perrear así Y yo rompo el pantalón cuando ponen reggaetón No me importa lo que digan de mí cuando salgo Voy a salir y me he visto reggaetonera Y ahora en todas las stories salgo buena El otro me falló, ya yo cobre la traición Me pongo bellaca, papi, rompo el pantalón Me le monto encima, yo lo muevo con dembow Lo veo en tu cara, el bellaqueo se encendió Me llama mi ex, no me importa él Hoy tengo otro con quien gozar Ya está abajo, ya está abajo, ya está abajo Yo y mi amiga bailando a nosotros trago Ya está abajo, ya está abajo Le digo al DJ que me rompa el bajo, baby Me gusta perrerte entonces dale Papito no importa quién nos va a ver Yo le doy hasta abajo bien brusco Y bebé yo no busco nacer y otra vez Me gusta perrerte entonces dale Papito no importa quién nos va a ver Yo le doy hasta abajo Y que luz que el perreo no buscan Nacer y otra vez Yo ya no busco relación Bueno en la escuela y soy dembow Tú sabes que en mi panamera Yo pongo reggaetón Y mira cuántos días en roja no me mete Ya perdí yo la cuenta, invito a dejarte No creo que va a caer, no voy a contestarte Ya vi que de una cuenta falsa tú me espiaste Sé que la van a cantar aunque digan que no canto Y sé que van a perrear escuchándome en el antro Aunque digan que en otro tema mío ya está esperando Yeah, mi yo ya está esperando Que la van a cantar aunque digan que no canto Y sé que van a perrear escuchándome en el antro Aunque digan que en otro tema mío ya está esperando Yeah, mi yo ya está esperando Me gusta perrerte, entonces dale Papito, no importa quién nos va a ver Yo le doy hasta abajo bien brusco Y bebé, yo no busco nacer y otra vez Me gusta perrerte, entonces dale Papito, no importa quién nos va a ver Yo le doy hasta abajo y que luz que el perreo No buscan nacer y otra vez It's called honey, it's called honey, baby Yo creo que sí, feel the reggaeton, baby Profusiona la vida Gracias por ver el video